Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre Toto Quiroga, a quien le preguntan en una entrevista ¿Qué opinión le merece la exigencia de Evo Morales, el cinista Evo Morales? Sobre una indemnización absurda y ridícula que no tiene ni pies ni cabeza de lo cual, por supuesto, nosotros hablamos en este canal hace un par de videos Totalmente absurda la petición de Evo Morales Presten atención porque la respuesta del señor Toto Quiroga es bastante acertada Morales violó la constitución y desconoció el referéndum al postular el 2019 erogando centenares de millones de bolivianos en primarias inservibles y en una candidatura fraudulenta, inconstitucional, violatoria del referéndum ¿Esa plata Evo vas a devolver? Todo lo que gastó el país, sería interesante saber qué va a ser en esa materia. Y fíjense la paradoja, permítame pasar aquí expulsando la pregunta a este otro tema. ¿Cómo el tiempo ayuda a dar la razón? Yo recuerdo que cuando había esta gastadera y el Estado boliviano costaba 2.270 millones de dólares el año 2005, antes de que empiece el MAS. ¿Saben cuánto cuesta ahora? 21.000 millones de dólares. Casi nueve veces más. Una gastadera sin límite que hacía el gobierno. Decían que Arce era buen ministro, yo decía que era cajero, 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 le puse el apodo. Y ahora los de Evo Morales todo el día repiten el apodo de cajero. Durante años de años en Bolivia, pueden ver las series de Netflix, Pablo Escobar venía al Chapare a comprar coca para hacer cocaína. Está en las series de Netflix, lo pueden ver. Y ahora el ministro de gobierno de Arlo. Yo lo venía denunciando. Yo trabajé en reducir 80% de la producción de coca del Chapare, no la de Yungas, que es milenaria, tradicional y para la cullícota del Chapare. Naciones Unidas lo certifica. Solo sirve para la cocaína. Evo Morales a mí me tiene en animadversión porque le reduje 80% de la producción de coca, reduciendo dramáticamente la producción de cocaína. Por eso me han hecho juicios, me han perseguido. Y hoy día sale el ministro de gobierno, el señor cajero, Arce, a decir, eureka, hemos descubierto el agua tibia. Chapare es el epicentro del narcotráfico. 40 años ya. Tarde llega, pero que vea Netflix, que vea los informes de Naciones Unidas. Hoy porque se pelean, recién reconocen eso. Y finalmente lo que decías, cuando sale la opinión consultiva 28.21, yo dije con toda claridad, estaba redactado, la pueden leer, revisen el punto 36, 37, 38, 39. ¿Qué dice? Que la reelección indefinida no es un derecho humano. Perdón por la tautología. Definen lo que es reelección indefinida. ¿Saben qué dice la opinión consultiva? La reelección indefinida es aquella que va más allá de dos mandatos de plazo razonable, textual, estoy parafraseando. Eso yo, que había gestionado esto, lo leo, le entrego al país cuando sale esto en 2021, ¿y quién sale a insultarme, denostarme y descalificarme? Iván Lima, el procurador, el ministro de gobierno, la ministra, todos me salen a criticar. Y hoy día, dicen la gran opinión consultiva, el fallo 10.10 del tribunal, Evo no puede ser candidato. Mire, así es la vida. Terminan de darle la razón a uno en todo. Yo decía, no están explorando. ¿Qué dice Arcelo otro día? De gas, no ha explorado Evo Morales. Y él era marciano, el jefe del equipo económico. Fracasó la industrialización. Él era marciano, era jefe del equipo económico. Y el cinismo va de los dos lados. Evo Morales pretende, cuando él ha saqueado el gas, cuando él ha quemado las reservas, cuando él ha fracasado la industrialización, pretende de que todo estaba bien hasta que llegó Arce. ¿Quién puso Arce? Él lo puso. ¿Quién se llevó los dólares? Evo Morales. ¿Quién hizo fraude? ¿Quién violó la constitución? ¿Quién candidateó ilegalmente? Él, con la opinión consultiva. A mí no me tiene que convencer. Debo reconocer que cuando veo esto, por lo menos sonrío, cuando los veo usar los términos que yo les... o dar las descripciones que yo he dado y usar los elementos que uno ha trabajado, porque ahora resulta que la opinión consultiva es gran cosa. Dice el ministro de Justicia. Hace tres años me dijeron todo lo contrario. Bueno, el tiempo va dando la razón. Pero lo más doloroso es, y lo digo con el dolor más profundo en mi alma, que esto se podía evitar. Yo, en 2020, lancé una candidatura con un solo objetivo. Decir que la economía estaba rumbo a la debacle y dije que había que salvarla con 7 mil millones de dólares inyectados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de acreedores bilaterales, de gente que nos apoya para salvar la macroeconomía, resucitar el gas, proyectar el litio. Hoy día, ese trabajo es mucho más grande todavía y mucha gente va a sufrir por la ineptitud, incapacidad y corrupción de esta yunta, Evo Arce, que 18 años ha saqueado la patria, juntos llegaron para hacerlo en 2005, juntos se van a ir en 2025. Ingeniero, dentro de este aspecto, en días pasados, diferentes frentes políticos se han unificado para ir con una candidatura única. ¿Qué valoración realiza del mismo usted? Y dentro de este aspecto, usted podría presentarse como candidato a elecciones generales. Muy bien, primero, en lo personal, yo he sido muy claro que primero, antes de ver quién se junta con quién, porque esto no es como una fiesta de quinceañeros para ver quién baila con quién. Primero hay que ver qué. Lo que viene es muy grave. Y lo que yo voy a seguir haciendo es decirle a Bolivia de dónde venimos, cómo fue el saqueo del MAS, mostrar las responsabilidades y plantear los lineamientos de qué necesita Bolivia camino al tercer siglo de independencia. Primero, ¿qué? Porque juntarnos quién para hacer qué. ¿Les han dicho? Si es para... ¿Qué van a hacer sobre yacimientos? ¿Qué van a hacer con el litio? ¿Cómo van a salvar la macroeconomía? ¿Qué van a hacer con los dólares? ¿Qué van a hacer con las instituciones? Primero hay que ver qué es lo que yo voy a hacer. Y después de ver qué, llegará el momento, que no es ahora, de ver quién y cómo. Y yo entiendo, lo hable, que mucha gente diga, yo quiero ser. ¿Y qué vas a hacer? No sé, pero quiero ser. Está bien, yo hago diferente las cosas. Yo primero voy a decir qué y habrá el momento de decir quién y cómo se trabaja hacia adelante. Sí me parece imprescindible percatar de que ahora, el MAS en contra de todos mis esfuerzos, la gente, cuando llegaba la plata del gas que nosotros les dejamos, los gasoductos y el gas, abrían dos válvulas, que es lo único que hacían, y les llovía la plata. Evo, Arce, del 2014, tenían ocho veces los ingresos fiscales que yo tenía. Ocho veces. ¿Y en qué usaron? En estadios donde no hay jugadores ni partidos, en aeropuertos que no sirven, en fábricas que no funcionan, en palacios faraónicos, en helicópteros, en jets, la gastadera sin límite. Nueve veces más cuesta el Estado elefantiásico, comunistoide, cubanoide del movimiento al socialismo, y han conculcado las libertades, quitado los derechos y han destrozado las instituciones. Eso es lo que debemos hacer hacia adelante. Cualquier persona que crea que quiere contribuir, antes de decir quién soy, deberían decir qué se puede hacer. Yo voy a trabajar de esa manera y estoy convencido que el próximo año la gente va a buscar un proyecto de salvación económica, pero primero hay que decir a la gente con detalle cómo, qué se va a hacer para salvar la economía, para reconstruir las instituciones, para potenciar la agroexportación, para acabar con el narcotráfico, para liberar a los bolivianos de que tengan derecho a su propiedad con libertad plena y absoluta y tener democracia regional y no el alineamiento con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y en ese marco, le soy franco, la primera prioridad para mí, si queremos ayudar en la lucha con Bolivia, es que María Corina, mi hermana, la heroína y los amigos de Venezuela, liberen ese país el 28 de julio. He sido declarado persona no grata dos veces, 2007, 2017. He sido expulsado de Cuba en 2018. La medalla de Nicaragua todavía no la tengo. Y la tercera búsqueda de persona no grata en Venezuela vendrá pronto. Estén atentos, vendrá. Iremos para allá. Si se salva Venezuela, se ayuda enormemente a la lucha que tenemos en Bolivia. Bien, señores. Ustedes se preguntan por qué existe esta ley y que creo que está en pausa. ¿Qué hace peligrar la propiedad privada? Le da al gobierno toda la potestad de decidir sobre qué terreno podría pertenecerle a quién. Y con un plumazo, con un bolígrafo, pueden quitarte la tierra y dársela a alguno de esos delincuentes interculturales que han estado haciendo desmanes, disparando gente, secuestrando, agrediendo personas, pero ninguno de esos delincuentes, de esos terroristas, están presos, ¿no? Curiosamente. Son masistas, pues. Y para entregarle a esos delincuentes la tierra que tanto estaban usurpando. ¿Por qué creen que eso está pasando? Ahora. No ahora, también antes. Pero hoy en día lo están haciendo con bastante intensidad. Es como si estuvieran desesperados. Desesperados porque ya no hay mucha plata de dónde robar. Se han robado todo. Pues apuntan a ti. Apuntan a tu casa. Apuntan a la casa de los ricos, de los no ricos, de los de la clase media, de los de la clase baja. ¿Qué creen que pasa en Venezuela, en Cuba? Si una persona no es afín al partido, le quitan su casa. expropian su casa, le inventan alguna acusación con testigos falsos de diferentes departamentos, como les ha pasado, por supuesto, a Marco Antonio Aramayo, a los líderes de Adepcoca también. Y la estocada final es quitarte tus bienes. No hay un camino diferente para que Bolivia salga de este hoyo que ver la realidad. Y la realidad es que el dólar está subiendo, la realidad es que el precio de la canasta básica está subiendo y la realidad es que se han gastado tanta plata en cosas inútiles como canchas, como museos, como casa grande del pueblo, que ya no queda plata para sostener las empresas deficitarias, para salvaguardar la diferencia del precio como en el petróleo, como en los insumos básicos también. Todo eso que absorbía el Estado con tu plata, no el Estado, o sea, está mal dicho, toda esa plata que tú pagabas, que te hacía vivir en una burbujita de ilusión, pues tienes que reventar esa burbuja. Ya veo, ya veo lo que está por llegar. Supongamos que entra un gobierno, un gobierno que no es de izquierda, de extrema izquierda, bueno, pedir que no sea de izquierda es mucho pedir, ¿no? Que no sea masista, un gobierno que no sea masista, que le muestre al boliviano la realidad de cómo dejó el MAS al país. La política destructora del MAS será, ahora sí se han robado la plata, ahora sí está todo mal, antes estaba todo perfecto, acuérdense, señores, si llega un gobierno que no es del MAS, atacarán a que, como en Argentina, ahora todo está mal, ahora hay pobres en la calle, ahora la gente se muere de hambre, ahora están cerrando empresas que eran deficitarias y acusarán de todo y se inventarán cuanto sea para volver al poder, así son esas ratas despreciables, lo masista. Pero la realidad es que te quitarán la venda de los ojos, veremos la realidad que esta no es, este es solamente un vistazo, que el dólar esté subiendo, que los precios estén aumentando, es solamente un pequeño vistazo de lo que está pasando, porque de momento el el diésel, el gas, todavía no ha subido, espérate a que eso pase, la convulsión que generará todo eso, y no hay otro culpable que el gobierno de Evo Morales, los 14 años, y el gobierno de Arce, porque él era su ministro, los únicos culpables de lo que está por venir son los masistas, que algún payaso te diga cualquier otra cosa te está metiendo, o es un cómplice de lo que está pasando. Señores, déjenme su opinión por favor, muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla, un saludo, y por supuesto que si Evo Morales quiere platita e indemnización que le pida a su suegra Nemesia Chacoyo, que le pida a la Casa Grande del Pueblo, que le pida al satélite Tupacatari, que le pida al museo de él, al museo de Evo, tanta plata que se gastó ahí, que le pida plata a ellos, que no le pida al país, que ya mucho se le ha dado el gusto a este monstruo perseguidor de quinceañeras. Nos vemos en otro video. ¡Gracias por ver el video!